Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis todas bien Bueno, hoy quiero hacer un ejercicio con vosotras y como habéis visto ya en el título del vídeo va sobre encontrar tu estilo de una manera fácil porque muchas veces tenemos lo que es nuestro estilo delante de nuestros ojos y no lo sabemos ver así que voy a hacer un ejercicio muy fácil con vosotras y de esta manera pues os vais a dar cuenta lo que en realidad es vuestro estilo y no os coméis tantísimo la cabeza porque como os he dicho hay muchas veces que no vemos aquello que en realidad estamos viendo cada día y muchas veces tiene que ver por a ver puede influenciar lo que son factores externos pero también factores internos y con factores externos quiero decir pues todas aquellas cosas que nos dejan influenciar a la hora de vivir nuestras vidas a la hora de vestirnos para nuestro día a día y os voy a hablar más adelante también sobre esto porque he leído un tema sobre lo que es ser auténticos así que más adelante os voy a hablar de este tema también porque la verdad es que está muy interesante pero después también tiene que ver con factores internos y esto ya más bien pues se refleja en tus inseguridades en la manera que te dejas influenciar bueno esto también es externo pero es como llevas tú todas esas cosas tanto externas como internas a un nivel psicológico así que todas esas cosas tienen que ver a la hora de encontrar tu estilo aparte después también está que cada uno de nosotros tenemos lo que es nuestra personalidad entonces puede ser que una persona yo por ejemplo soy una persona que soy bastante simple soy bastante básica y soy feliz con pequeñas cosas entonces adoro lo que es la simplicidad y eso se refleja también en lo que son mis looks entonces mis looks son bastante minimalistas bastante básicos y eso no quiere decir que sea una persona sosa ni nada de todo eso me gusta una buena juerga me gusta salir a bailar pasarlo bien con mis amigos y si me puedo estar bailando toda la noche lo estoy o sea que tengo esa parte loca también pero después a la hora de vestir en mi día a día pues soy bastante minimalista y después hay otras personas pues que quizás puedan tener diferentes estilos que se levanten un día y a lo mejor depende de cómo sea su humor ese día porque el humor también tiene que ver y mucho a la hora de vestirnos pero según cómo se levanten pues tienen ganas o de ponerse colores o de verse un poco más sobrias también tiene que ver mucho con cosas que pasan a tu alrededor entonces para encontrar tu estilo primeramente te tienes que encontrar a ti misma en el momento que te encuentres a ti misma ahí vas a saber lo que es tu estilo este verano durante estos últimos meses como vamos a hacer ahora el cambio de armario puede ser un buen ejercicio para vosotras ver lo que habéis utilizado durante estos tres meses o sea que ir ojeando yo lo voy a hacer con vosotras porque dentro de un rato pues os voy a mostrar las prendas que más he llevado durante este verano y después también preguntaros que esto es muy muy importante también preguntaros si habéis comprado prendas porque lo habéis visto en cualquier perfil o cualquier cosa que hayáis visto por ahí lo habéis comprado y al final no lo habéis puesto y preguntaros por qué porque tenéis que hacer también esa pequeña reflexión para saber por qué haces esas compras o bien impulsivas o porque compras cosas que ves en otras personas y al final no te las pones porque esa es una reflexión para ti misma es como una lección para conocerte un poquito más y saber por qué tienes ciertas actitudes y cómo puedes mejorarlo hacerlo porque esto también lo podéis seguir haciendo durante todo el año y es bueno que lo hagáis durante los próximos meses porque de esta manera pues quizás aprendas cosas de ti misma que hasta el momento porque sabes lo que pasa también que muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos paramos y hacemos ciertas cosas cuando empezamos a analizar las cosas que no nos hacen sentir bien pues ahí es donde vas a aprender más y más sobre ti y más de lo que te hace feliz pero os voy a dejar con el corte que grabé la semana pasada porque de esta manera pues vais a saber lo que más me puse durante este verano y espero que vosotros lo hagáis conmigo en casa a ver y vamos a empezar con los tejidos porque si hay un tejido con el que me he sentido la mar de bien ha sido el nino ha sido uno de esos tejidos que en los días de verano mira que aquí en Holanda no tenemos muchos días de verano pero es que es un tejido muy fresco con el que he estado muy muy cómoda a ver otros dos vestidos que os quiero mostrar ahí está la diferencia porque a ver este vestido es de mango tiene la espalda abierta es de crochet pero es un tejido bastante fresco ahora sin embargo sabéis que me compré este vestido también que ya muchas de vosotras me dijisteis que iba a pasar calor y la verdad es que he pasado calor porque es un tejido crochet muy bonito también no sé si lo podéis ver aquí a ver ahora sí pero sin embargo este me lo he puesto menos ¿sabes por qué? porque me he dado cuenta porque seguimos aprendiendo de lo que es nuestro estilo ya sabía más o menos lo que me gustaba pero en los cortes pues lo que es el cuello este no me gusta como me hace aquí me deja lo que son los hombros demasiado pronunciados sin embargo lo que son este tipo de cortes es que tienen como veis un corte más simple más fino más elegante pues con este cada vez que me lo ponía me sentía súper bien me sentía guapa femenina elegante pero sin embargo con lo que es este y mira que es bonito pero no me ha hecho sentir nada bien y esa es la lección que me llevo para no solo el próximo verano pero también para los tipos de tops o los tipos de vestidos que voy a comprar durante los próximos meses y esto lo puedes hacer tú en tu casa también o sea que mira muy bien con lo que te sientes a gusto con lo que te sientes cómoda y si ves que te no te hace sentir bien no te hace sentir guapa te tienes que sentir cómoda y segura con tus prendas así que si en algún momento ves que tus prendas no te hacen sentir así déjalos ir porque no vas a estar a gusto con esas prendas ahora otros dos vestidos que se van a quedar también son estos dos es un tejido muy muy fresco son los dos de H&M H&M suele tener unos vestidos la verdad que muy bonitos para lo que es el verano y este tipo de tejidos para lo que son los veranos en España a mí me vienen genial por eso mismo no suelo comprar muchísimos vestidos o prendas para el verano porque lo que es aquí en el país donde vivo no lo suelo utilizar sin embargo cuando estoy en España son las prendas en las que vivo porque es que simplemente me siento súper cómoda con estas prendas y ahora para tops os voy a mostrar algunos también porque la verdad es que no tengo tantísimos tops pero es que he vivido en estos tops bueno a ver creo que los tres que más me he puesto durante este verano han sido estos tops de lo más básico ideales para combinarlos con cualquier outfit este que me lo compré en H&M que tiene un corte precioso y es que con este top me sentía súper elegante es bueno no sé sí sé lo que es tiene un corte muy femenino y cada vez que me he puesto este top con cualquier pantalón ya sea es que me lo he puesto tanto por el día como por la noche y he ido súper bien con esta prenda y después tengo también este que este es de H&M también y este pues bueno las que me seguís en Instagram lo habéis podido ver que es que me lo he puesto muchísimo así que estas son las tres prendas que más me he puesto durante este verano y no sé si vosotras también tenéis prendas que más os habéis puesto porque esto puede ser la cosa más simple pero ahí vas a ver lo que es tu estilo en verano porque a mí por ejemplo yo tengo un estilo effortless sencillo pero en verano me gusta llevar prendas porque es de esos meses donde podemos jugar un poquito más con nuestras prendas y mostrarlas más entonces pues en verano me gusta un estilo elegante clásico pero que sea también cómodo que no me apriete de ningún lado porque es lo único que no queremos en verano cuando hace tantísimo calor así que lo que quiero en verano es un estilo clásico elegante y cómodo y ya está y sin embargo después en invierno pues me gusta un estilo más effortless chic con blazers pantalones de cuero pantalones negros pantalones negros de vestir pero esa es una lección para vosotras que miréis muy bien en vuestros vestidores qué prendas te has puesto más con qué tejidos has estado más a gusto y os vais a dar cuenta que seguramente que hay muy pocas prendas que te has puesto de todas las prendas que tienes en tu vestidor y aún así te has visto bien te has sentido segura de ti misma te has sentido cómoda bueno chicas y ahora ya vamos a lo último porque los zapatos los complementos y todo aquello que nos ponemos dice mucho de nuestro estilo también entonces para mí y mi vida diaria como veis aquí tengo unos tacones os puedo decir que en realidad los que me he puesto han sido estos que tienen un tacón bajito estos me los he puesto creo que una vez aún así son muy cómodos pero los que más me he puesto han sido unas sandalias hawaianas que son estas y después también estas sandalias y para mi día a día iba buscando lo que es una comodidad como sabéis tengo una perra he estado paseando muchísimo con ella en la calle para mi día a día pues usaba lo que es lo que son unas sandalias y ya está este verano la verdad es que no he tenido muchas cenas ni nada en particular porque he estado trabajando muchísimas horas en el hospital también aparte como sabéis tengo también mi negocio del coaching sobre el armario cápsula que si estáis interesadas pues podéis dejarme un mensaje o bien en mi instagram o debajo de este vídeo mejor por instagram porque de esta manera pues estamos en contacto directo y estoy abriendo algunas nuevas plazas para lo que son los meses de otoño así que si estás interesada pues mándame algún mensaje ahora después para bolsos bueno para bolsos os puedo decir que los que más me he puesto son los que veis aquí al principio ha sido este de mango que aparte lleva aquí para llevarlo como bandolera y me ha venido perfecto para los paseos después también tengo este negro y este de loeve para complementos bueno que os voy a decir si es que casi siempre llevo los mismos complementos no sé si os pasa a vosotras pero los que más me he puesto han sido a ver si se ve bien han sido estos pendientes muy finitos después tengo estas perlas que me las suelo poner casi a diario esto también me lo he puesto mucho esta cadena cinturones me he puesto lo que es este y uno negro son los únicos dos que me he puesto más y para reloj pues el de siempre que suelo llevarlo en lo que es mi día a día que es de de Michael Kors y después tengo este finito aquí también que este pues le he usado más para esos momentos de quiet luxury donde quería un look más minimalista y ahora para peinado porque eso también es algo que nos define a nosotras como personas ¿qué tipo de peinados han sido aquellos con los que más a gusto has estado? para mí de siempre ha sido la coleta mira que me gusta llevar el pelo suelto pero llega un momento donde me estorba entonces cuando hacía muchísimo calor ya que es cuando más me estorba suelo ponerme una coleta y ya está y es que es con lo que más cómoda estoy así que mira muy bien en tus peinados ¿qué peinado te sueles hacer más? porque ese peinado te define a ti a ver chicas yo os quiero hablar de un libro que estoy leyendo ahora mismo y es un libro sobre desarrollo personal sobre gente nutritiva que es así también como se llama el libro y me pareció perfecto para hablar sobre ello también porque tiene un capítulo aquí que habla sobre ser auténticos y dice nuestro yo transparente consiste en mostrarnos tal como somos sin poses sin deseo de impactar a nadie sin mentiras sin narcisismo sin máscaras porque a ver cuando intentamos encontrar lo que es nuestro estilo si eres una persona insegura y no sabes todavía muy bien lo que es tu estilo pues muchas veces adaptamos lo que es nuestro estilo a lo que es la sociedad o sea que ahora mismo se ve mucho también en las redes sociales que todas nos copiamos todas llevamos las mismas prendas y la autenticidad se esconde ahí en esas personas que da igual los años que pasen siguen teniendo más o menos lo que es su estilo pueden ir definiéndolo un poco más durante los años y pueden cambiar ciertas cosas pero en la mayor parte de los casos suele ser un estilo que simplemente va con esa persona que no es que a ver normalmente son personas seguras o seguras de sí mismas en ese término de saber lo que quieren en la vida y el estilo que ellas quieren reflejar para su ropa las prendas que quieren en su vestidor y no se dejan intimidar por lo que diga la sociedad o sea que si hay alguna tendencia por ejemplo no es que no compren una tendencia lo que pasa es que la adaptan a lo que es su propio estilo pero este libro habla sobre eso que nos tenemos que mostrar tal y como somos con nuestros puntos fuertes y nuestros puntos más débiles que no pasa nada por reflejar también tus debilidades que hoy en día todos tenemos que ser perfectos y os digo una cosa que la perfección no existe en ninguna persona no existe quizás quieras conseguirla pero os voy a decir que siempre va a haber algo que no va a ser perfecto y en realidad quieres ser perfecta a ver yo no quiero ser perfecta quiero ser yo con mis propias cosas mis puntos fuertes mis puntos menos fuertes que eso es lo que hace de nosotros humanos personas humanas y de esta manera pues quizás nos lleguemos a comprender un poquito mejor también que todos tenemos nuestros fallos y todos tenemos esas cosas donde nos podemos subir un poco pero que justamente por nuestras debilidades somos más humanos para el resto de personas aparte aquí también dice hoy sabemos que las personas auténticas tienden a ser más felices poseen una mejor autoestima y cultivan buenas relaciones interpersonales o sea que solo lo que os quiero decir es que si queréis encontrar vuestro estilo que ya os he dicho esto en otros vídeos no os dejéis llevar por lo que os diga la gente no os dejéis llevar por por cosas o factores externos porque es que no vale la pena porque al final la que tiene que ser feliz eres tú y si tú estás a gusto con las prendas que llevas ya pueden ser muchas ya pueden ser pocas pueden ser colores puede ser prints lo que tú quieras pero que sea un estilo que se refleje en ti así que espero que hagáis este ejercicio conmigo en vuestras casas y que me comentéis debajo de este vídeo si ya lo habéis hecho anteriormente y si habéis encontrado tu estilo a través de este tipo de vídeos os mando un beso muy fuerte darme like comentar y suscribir no olvidéis de seguirme en instagram si queréis saber más de mí o de mi estilo de vida así que un besote muy fuerte y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!